¿Cómo están mis queridísimos? Cabezas de Nepe, bienvenidos a WFR News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy son los Game Awards, ¿ok? Hoy son como los Oscars, pero de videojuegos, en donde van a, ya sabes, darle premio al mejor juego, el mejor guión original de juego, la mejor música, el que más innovó, los mejores eventos de eSports, etc, etc. Pues mira, yo creo que ya mejor mañana les doy como un resumen de qué es lo que pasó, yo creo que la categoría más importante y la única que voy a mencionar ahorita es juego del año, están nominados 6 juegos, 6 juegos, que es A Plague Tale, Requiem, no sé cómo se diga, no tengo ni idea de cómo es, Elden Ring, yo creo que es el que va a ganar, God of War Ragnarok, yo creo que es el que posiblemente también gane, pero aún así le voy más a Elden Ring. Luego está Horizon Forbidden West, Stray y Shenoblade Chronicles 3. Creo que aquí la neta es indiscutible que Elden Ring se rifó, se la sacó en este año, pero bueno, y si no lo has jugado te lo recomiendo mucho, aunque sí está un poquito difícil de jugar, yo personalmente ni siquiera lo acabé, es que ni siquiera se siente como que empieza o acaba, simplemente estás ahí, es extraño, es una experiencia como muy pocos juegos, la verdad, así que lo recomiendo y pues a ver cómo le va. Luego, la productora de BTS acaba de pedir por favor al ARMY, a los fans de BTS, que no vayan a ver a los integrantes de BTS al ejército. BTS, una de las bandas más famosas del mundo actualmente, creo que todo el mundo lo conoce, el K-Pop está dominando el mundo y una de las bandas que dominan el K-Pop, pues es BTS, ¿no? Pues bueno, no sé si lo sabías, pero se acaban de ir al ejército porque técnicamente Corea del Sur está en guerra eterna con Corea del Norte y es por eso que le obligan a cualquier ciudadano de Corea del Sur a hacer el servicio militar. Hay otros países donde te puedes salvar, donde lo puedes decidir hacer o no, que no se lo toman tan en serio, pero Corea del Sur no es uno de ellos, ellos sí es servicio militar. Y no importa si eres BTS, no importa si eres Jim, Jon, Jam, no importa quién seas, si eres famoso internacionalmente, no importa, tienes que ir al servicio militar. Entonces, pues ahorita le toca a los integrantes de BTS, van a ser dos años, lo cual también es un chingo porque en otros países también es como que bueno, son, no sé, dos veranos o ocho meses, pero ahí sí es dos años. La buena noticia es que pues van a regresar mamadísimos y tal vez van a tener pues más un cuerpo militar y pues no sé, algo aprenderán en el ejército. Y la mala noticia, pues bueno, de entrada son dos años de no música nueva y no giras ni nada, pero también se cree que una vez que acaben los dos años van a regresar para anunciar que se separan porque al parecer ya están planeando hacer sus propias carreras de solistas y todo eso. Digo, esas ya son teorías y la verdad es que ahorita da igual. Lo que sí está pidiendo la productora de BTS que se llama Big Hit es que no vayan los fans de BTS que son personas a veces muy intensas a verlos al ejército y no solamente verlos al ejército, también hay una ceremonia donde entras al ejército en donde se invitan solamente a los familiares para, pues sí, es una ceremonia como de iniciación en el ejército donde vas, te despides de tu familia y todo, pero es para familia. Al final de cuentas está abierto al público, entonces cualquiera se puede colar, pero se invita solamente a la familia, entonces es un poco falta de respeto que de repente llegue un fan a, eh, te amo, Jin, ya sabes. Pero al grado de que la productora esté pidiendo a los fans que por favor no vayan a ir, aquí yo creo que van a pasar dos cosas. La primera, va a haber gente que diga, oye, sí tiene razón, está mal y se haga una noticia y realmente reconsideren o recapaciten y vean que está mal ese comportamiento y no lo hagan. Y la segunda opción es que haya personas que ni siquiera sabían que era una opción y ahorita van a decir, ah, mira, no sabía que se podía, ahora vamos a ver a Jin en su ceremonia o en el ejército o en el entrenamiento, quién sabe cómo. Entonces está muy loco el nivel de fanatismo que emanan algunas personas, ¿no? Y digo, se lo tiene bien merecido, la han roto a nivel internacional, pero está muy loco, ¿no? Que no puedes ni ir al ejército porque hasta el ejército te van a seguir, está muy loco. Otra cosa que está chistosa es que sus fans se hacen llamar Army, que significa ejército, entonces es como, pues mira, ni mandado a ser, ¿no? Ahorita, bueno, ya las siguientes noticias, que son bastantes, están muy locas, todas tienen que ver con gobiernos de Estados Unidos, de Perú, de Indonesia y está bastante loco. La primera es la de Indonesia, que acaba de aceptar una ley que castiga hacer el delicioso tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto no es para que, ah, qué bueno, castiguen a los infieles. No, 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 no. O sea, cualquier persona, incluso si es tu pareja, incluso si es tu novia de hace 10 años, incluso si es tu pareja con la que ya tienes hijos y vives desde hace 10 años, pues no. Si no estás casado, no puedes tener relaciones sexuales. Y el tema aquí es que, pues tú podrás decir, bueno, ¿y cómo se van a enterar? Pues hay muchos familiares culeros, hay muchas personas que te conocen y saben que lo haces, entonces lo que pueden hacer es que en un momento se enojan contigo, te denuncian, llegan, ven evidencia, porque es muy fácil ver evidencia de que alguien está teniendo relaciones con alguien más, ven evidencia y cárcel. Y la cárcel puede llegar a ser hasta de 6 años, o sea, es una locura. Bueno, imagínate 6 años de cárcel porque tienes relaciones con una persona con la que llevas viviendo toda tu vida. Y aparte eso es una imposición muy fuerte, porque que si hay una persona que quiere vivir con una persona el resto de su vida, pero no se quieren casar, al final tienes que tener la opción de hacer lo que quieras, ¿no? Pues ahí no, ahí si no te casas, cárcel. Otra cosa que también están castigando es vivir con otra persona que no estés casado. Entonces lo mismo, ya sea que tengas relaciones o que vivas con una persona con la que no estés casado, te vas a la cárcel. Algo que está muy loco es que no solamente ahí, sino que también en Afganistán, Somalia, Irán, Egipto, Bangladesh, Brunei, zonas de Pakistán, Arabia Saudita y muchos otros, la lista es bastante grande. También penalizan este tipo de comportamiento, cada quien como puede. Algunos cárcel, otros latigazos en plazas públicas. O sea, sí, neta, no te estoy contando una temporada de Game of Thrones, ni te estoy diciendo algo de 1800. Actualmente, entrando al 2023, cuando estamos viendo si vamos a Marte, si destruimos asteroides o los desviamos, en algunos lugares están metiéndole latigazos a gente en público porque viven juntos y no están casados. Una locura. O sea, ¿quién te entiende? Te acaban de dejar pasar y ya estás rascando para que te dejen salir. Escuchan eso. Es una dramática. O sea, como si la tuviéramos encerrada en la cárcel. O sea, de verdad, hace berrinche como si... Entonces, bueno, ¿cómo se le llama esto? Pues es adulterio, que es tener relaciones fuera del matrimonio. Lo cual, pues te digo, está muy loco. No sé tú qué opines. Habrá gente que esté a favor, incluso gente muy conservadora. Y la verdad es que también es un tema religioso ahí. O sea, al final se toman tan en serio la religión que por eso es que lo hacen. También no es que sean como malas personas, simplemente eso es lo que su religión les dice. También ha de ser una situación complicada, ¿no? Pero pues es por eso que en muchos lugares la religión y las leyes están por separado. O sea, aquí en México, por ejemplo, es un país católico o cristiano, ya no sé qué sea más. Pero vaya, no somos budistas, ya sabes. Entonces, por eso, oye, ir a misa es parte de la religión, pero no está en la ley. Si no vas a misa no pasa nada, no te van a meter a la cárcel. Yo creo que sí está bien hacer una distinción entre religión y leyes. Pero bueno, ahorita está pasando algo en Estados Unidos que la neta sí es una mamada. Recuerdan que hace unos meses que les había platicado que una mujer basquetbolista había sido detenida en Rusia porque llevaba un babe con como wax, que es derivado de la marihuana. Y por culpa de eso, pues la trataron como traficante de drogas, porque, o sea, técnicamente sí lo era. Y la metieron a la cárcel durante nueve años. Pues bueno, Estados Unidos empezó a negociar para poder regresar a un prisionero que ellos tuvieran de Rusia y hacer un intercambio. Pues bueno, ya se finalizó. Al final, esta mujer sí fue de vuelta, pero a cambio de una persona que se llama Víctor Baut. ¿Quién es Víctor Baut? Pues básicamente es una persona que se considera el mercader de la muerte. O sea, de verdad, intercambiaron a una mujer basquetbolista por el mercader de la muerte. Estados Unidos lo hace llamar el mercader de la muerte. Esta persona es una persona que incluso inspiró una película que se llama El Señor de la Guerra, interpretado por Nicolas Cage en 2005, creo que salió la película, en donde cuenta la historia de esta persona que es un traficante de armas, que ayudó a terroristas, ayudó a gobiernos, ayudó a muchísimas personas vendiéndoles armas, volviéndose millonario a base de vender armas para poder potencialmente esas armas luego matar a inocentes y a miles de personas, y lo acaban de intercambiar por una basquetbolista. La neta está muy cabrón. Esto es algo que yo he mencionado muchas veces, que las cosas empiezan a ser de una forma, la gente se cansa y luego empieza a ser al revés. Y es que ahorita lo que antes se consideraba, o sea, no digo que no siga existiendo, pero lo que se considera el privilegio blanco o el privilegio del hombre blanco, ahorita se está convirtiendo en el privilegio de las minorías. O sea, ya parece que hoy en día a un hombre blanco lo van a intercambiar por el mercader de la muerte. Pero claro, como esta es mujer y es deportista y aparte es afroamericana, pues entonces sí, para quedar bien con la gente. O sea, ahora ya hay un privilegio. Y es que es el tema, debería de ser que todo sea igual, no que ahora se le dé privilegio a personas porque caen bien con la agenda o caen bien con el mensaje que quiere dar cierto partido político. O sea, está muy cabrón, lo puedes ver en Hollywood, lo puedes ver hasta en portadas de videojuegos o en protagonistas de películas. Cada vez ahora ya es más la minoría y ahora ya tienen como... Así como antes era una película en donde todo el elenco era blancos, pero metían a una persona negra como para quedar bien, ahora es al revés, ahora son puras un chino, un latino, así todos minorías y un blanco nada más como para quedar bien. Y no lo digo porque me moleste ahora que los blancos no tengan privilegios, porque de hecho yo ni siquiera soy blanco. Tú podrás verme ahorita muy pálido. Uno es por las luces que tengo ahorita que no las configuré bien otra vez. Pero tú vas a Estados Unidos, me pones ahí y me van a decir latino prieto. O sea, literal, la gente blanca blanca de Estados Unidos es transparente. O sea, no es mi color de piel. O sea, no creas que yo lo digo porque a mí me gustaría que los blancos tuviéramos... No, ni siquiera me identifico, yo soy latino. Entonces te digo, o sea, a mí lo que me llama la atención es esto. Es una mamada que intercambien a una persona que ha ayudado a terroristas por una basquetbolista. O sea, no tiene sentido. Nunca ha pasado eso con ningún otro tipo de cambio de prisioneros en la historia de Estados Unidos. O sea, de verdad es vergonzoso. Es el peor intercambio de prisioneros que se ha hecho en la historia. Porque aparte este hombre que se llama Víctor, de verdad es una de las personas que fue de las personas más buscadas del planeta Tierra en su momento. Es como si cambias a Bin Laden por un basquetbolista. Es que no tiene sentido. Y te aseguro que si hubiera sido un basquetbolista hombre popular de la NBA, ni de pedo lo hubieran hecho. O si hubiera sido Tom Brady, o si hubiera sido Brad Pitt, o ni de broma lo hubieran intercambiado por Víctor. Pero te digo, claro, como fue una mujer... La neta, a ver, sí fue muy injusto como la detuvieron. Bueno, no injusto, pero sí desafortunado. Injusto no porque al final, a ver... Y aparte eso, o sea, es una persona que están intercambiando por una persona que por tonta la metieron a la cárcel. Porque basta con saber las leyes a donde estás yendo para no hacerlo. O sea, a ver, en Rusia las drogas son ilegales, no puedes llevar drogas, no te llevas un bait con droga. O sea, es que, aparte, la cagó. O sea, realmente fue... Sí cometió un crimen. Si hubiera sido una persona que fue capturada injustamente, o que todas las personas en Estados Unidos estuvieran inconformes, pero realmente nadie estaba inconforme que tuviera sentido común. O sea, obviamente había muchas personas que estaban inconformes, pero ya sabes, activistas de esos que defienden lo indefendible. Porque, a ver, la metieron a la cárcel porque llevaba un babe que no sabía que era ilegal. Pero, oye, ¿cómo vas a intercambiar eso por el mercader de la muerte? Es que no me metes hasta el nombre. Ahorita, obviamente, en Estados Unidos están súper indignados y se está abriendo este debate de cómo ahora ya está pasando a ser... Ahora, como antes era injusto que le daban ciertos tratos preferentes a algunas personas de la élite, o por ser ricos, o por ser blancos, o por ser hombres, ahora se le están dando tratos preferentes sin precedentes a personas por ser de minorías. Y creo que al final esto es igual de dañino, porque al final estás haciendo lo mismo que estás criticando. Y, pues, esto es un claro ejemplo de cómo ya se está pasando la balanza hacia otro lado. Y ahora, el chiste no es ahora regresar a lo de antes. El chiste es regresar a algo o llegar a algo intermedio. Que es como, oye, sin importar quién eres, es que es muy obvio que lo hicieron por quién es, por su color de piel y por qué es mujer. Si te hubieran dicho, si le hubieran dicho a Joe Biden o a cualquier funcionario anónimamente, oye, hay un basquetbolista, no te vamos a decir quién es, ni cómo es, ni de qué color es. Hay un basquetbolista que metieron en la cárcel en Rusia porque llevaba un babe con droga. ¿Lo quieres cambiar por el mercaderio de la muerte? Te hubieran dicho, no, obviamente no. Pero ahora, por ser de ciertas características, le dan un trato preferente. Y al final es lo mismo. Estás basando tu decisión en raza y en color de piel y en tipo de género. O sea, es, no sé, la gente es tonta. O sea, criticas algo y luchas por algo, pero para terminar haciendo lo mismo ahora. Entonces, afortunadamente en Estados Unidos hay más personas con sentido común y con libertad de prensa y con libertad de expresión para poder decir las cosas. Y pues sí están quejándose y están diciendo que esto es una reverenda mamada. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de esta noticia? A mí se me hace muy loco cómo el mundo está cambiando hacia esa dirección ahora. Luego acaban de destituir y detienen al presidente de Perú. El presidente en Perú tiene un periodo normal, o sea, técnicamente debería tener un periodo normal de presidente como, ya sabes, de un sexenio, como cualquier otro presidente, ¿no? De Latinoamérica. Pero en los últimos seis años ha tenido casi seis presidentes distintos Perú. Por cierto, no sé por qué se le dice el Perú. O sea, ¿el qué? El reino de Perú, el qué Perú. No sé por qué se dice y me llama la atención porque le dicen el Perú. Si hay alguien de Perú, por favor, me puede sacar de dudas porque no le dicen solamente Perú. No decimos el México, es el qué de Perú. Pero bueno, ya sin desviarme del tema. El presidente básicamente quiso volverse dictador y no le salió. Básicamente es lo que pasó. Aún así, invito, por favor, a cualquier persona que esté viendo este noticiero que sea de Perú, por favor, quien me dé un resumen o una opinión lo más objetiva, imparcial e interesante posible de lo que está pasando, lo voy a opinar en los comentarios. Porque luego, te digo, al final de cuentas, tengan de cuenta que nosotros de este lado del mundo nos estamos enterando de lo que los medios de comunicación de Perú están diciendo y de las influencias que estén metiendo ahí de lado más las interpretaciones. O sea, se distorsiona mucho la información cuando son noticias así. Entonces, me gustaría saber de peruanos realmente su testimonio qué es lo que está pasando. Pero por lo que entiendo y por lo que está llegando de información aquí de este lado del mundo, básicamente lo que quiso hacer fue disolver el Congreso. O sea, volverse dictador. ¿Qué es lo que pasa? Pues que generalmente los presidentes, aunque sea la persona más poderosa del país, realmente no tienen más poder que el Congreso. Porque el Congreso al final son más personas que, claro, individualmente una persona del Congreso no tiene más poder que el presidente, pero todo el Congreso junto sí tiene más poder que el presidente. Y eso hace, y eso defiende a cualquier país de que el presidente se pueda volver loco y hacer lo que quiera. Porque al final de cuentas, el Congreso puede mantener tranquilo al presidente. Lo cual yo digo que está perfecto. Pues, ¿qué fue lo que pasó en Perú? Que el presidente quiso disolver el Congreso. O sea, quitarles el poder al Congreso. Obviamente el Congreso dijo pues no. Entonces el Congreso pidió a las autoridades que detuvieran al presidente y lo terminaron detuviendo. Lo cual se me hace muy loco que pudiera pasar. Y qué bueno que el Congreso actuó. O sea, por como yo lo veo estuvo bien. Detuvieron a un posible dictador. Y quién sabe, Pedro Castillo, que es el presidente que hasta hace dos días era. ¿Quién sabe qué hubiera pasado, no? Imagínate, Pedro Castillo disuelve el Congreso y se queda en la presidencia para siempre o en el poder para siempre. Hubiera sido una locura. Así que, pues, yo por como lo entiendo aplaudo mucho al Congreso. Qué bueno que detuvieron lo que pudo haber sido otro dictador en Latinoamérica. Lo detuvieron. Es algo histórico y es algo por lo cual se merecen un aplauso. Ahora, te digo, quién sabe. No quiero poner las manos al fuego porque pasa mucho que lo que se dice no es lo que realmente pasa. Esto pasó, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia había pasado que quitaron a un presidente y yo dije, oigan, qué bueno, quitaron al presidente, pero resultó que no. Resultó que lo quitaron para meter a otro que era peor y al final fue un desastre. Entonces, lo mismo con esto. No sé si esto es un plan de Pedro para que lo saquen del gobierno pero luego llegue otro que es peor. Y bueno, algo que pasó ahorita es que en el momento en el que lo desinstituyeron y lo detuvieron, la vicepresidente Dina Bolarte ahorita es la que es el nuevo presidente de Perú. Entonces, pues esperemos que sea buena persona, esperemos que esté haciendo las cosas correctas. Ella en el momento en que subió al poder pidió por favor ayuda a los distintos como departamentos del gobierno para que la apoyen para ya quitar la corrupción y que ya no haya tantos problemas. Te digo, quién sabe, pues eres presidente nuevo, ¿qué vas a decir, no? Ahora sí, ya chingué. A ver, segundo intento, adiós congreso. Pues no, no vas a decir eso, no vas a decir, oigan, vengo aquí a luchar con la corrupción, a hacer que las personas tengan más trabajo, vengo a luchar contra la desigualdad, pues ¿qué vas a decir, no? Entonces, esperemos que sea buena persona para todas las personas de Perú. Cree que no tienes ni puta idea de Perú, pero aún así te mando un saludo y espero que estén bien las cosas en Perú porque está muy loco que pasen en México nunca ha pasado eso, por lo menos yo desde que estoy con vida no me ha pasado que de repente el mismo gobierno quita al presidente, es que está muy loco, es algo aplaudible, pero si ya pasó seis veces en seis años ya no está tan aplaudible, o sea, que pase una vez es como, oye, qué bueno, avanzaron Perú, bien por ellos, pero vuelve a pasar el año siguiente y vuelve a pasar, es como, oigan, ya, a ver, aprendan, ¿no? O sea, es como cuando terminas con Lex y regresas y dices, oye, qué bien, te aplaudo, qué bueno que lograron resolver sus problemas, pero luego vuelven a cortar y vuelven a regresar y luego vuelven a cortar y es como, oye, ya, o sea, aprendan la lección, ¿no? ¿Quién sabe si fue bueno o no? Tú, o sea, también aprende tu lección que entras y sales, entras y sales, a ver, tú, o sea, tú, o sea, también aprende la lección que entras y sales, entras y sales, ¿qué quieres, estar acá? Pues, órale. Bueno, luego se viene una película muy buena de Wes Anderson. Si no sabes quién es Wes Anderson, pues bueno, es uno de los mejores directores de la vida. A mí me gusta muchísimo, de hecho, hay un youtuber que me encanta que se llama Casey Neistat que se basa mucho en el tipo de fotografía que usa Wes Anderson. Él inventó cosas, bueno, no inventó, pero tiene como ciertos ángulos de cámara que son muy famosos en el cine actualmente y bueno, también tiene muchas películas que han sido nominadísimas y aclamadísimas por el público. Pues bueno, se viene una lluvia de estrellas, o sea, acaba de contratar o no sé cómo le hizo para poder contratar a decenas de actores famosísimos. La película se va a llamar Asteroid City y se trata como de un... Pues todavía no se sabe mucho, va a salir el próximo año y se trata como de que es como un desierto o una ciudad como desértica en donde diferentes personas van a ir como un concurso como de talentos, pero no sé, no entendí muy bien de qué trata, pero eso no es lo importante. Pero lo que llama mucho la atención es que en el elenco van a estar personas como Edward Norton, Bryan Cranston, Jennifer, Margot Robbie, perdón, Scarlett Johansson, Tom Hanks, el que actúa de Duende Verde, que ya se me olvidó el nombre. O sea, actores así, o sea, como si se los hubieran regalado, literal, tiene demasiados actores famosos. Rita Wilson, Jeffrey Wright, Tilda Swinston, Andrew Brody, o sea, muchísimos. Entonces, pues está padre, está padre ver ese tipo de películas. Luego terminan siendo una porquería porque las expectativas obviamente son muy altas y luego terminan siendo, ya sabes, una comedia tontísima o cada personaje no tiene realmente la posibilidad de desarrollar un buen personaje, entonces aparecen poquito tiempo en pantalla. Pero suena así, el hecho de que tantos actores participen en una película pues llama la atención y hace años que no había una película donde participen tantas personas famosas, entonces está padre. Luego, Telegram ya funciona sin número ni SIM. Ves que para ahorita, hoy en día, para prácticamente todas las aplicaciones del mundo pues necesitas tener un teléfono, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tienes teléfono o no tienes teléfono? Ok, pues ya sabes, típico que oye, perdiste tu contraseña, pues bueno, te va a llegar un SMS con tu contraseña, verificación de dos pasos, WhatsApp, todo te pide número hoy en día. Pues bueno, Telegram se ve que está apostando mucho a convertirse en una mensajería anónima o una mensajería donde realmente protegen tu privacidad y ahorita lo que acaban de hacer es que sí necesitas un número, pero puedes comprar un número que esté descentralizado y que nadie sepa quién es, o sea, de quién es. O sea, todo esto de blockchain y de la descentralización de lo de Bitcoin, las criptos y todo esto, si no lo entiendes, pues básicamente la descentralización, pues como el nombre lo dice, ¿no? Descentralización. ¿Qué es una centralización? Pues cuando una sola cosa tiene toda la información. Por ejemplo, un banco, ¿no? Un banco, pues es una central con toda la información de los clientes que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego el banco truena o el banco lo hackean y pues toda la información está ahí centralizada. Entonces, lo que hace Bitcoin, lo que hace las criptos actualmente, los NFTs, todo esto que está muy de moda es que no está centralizado. La información se comparte entre las mismas cuentas y no hay una centralización como tal. No hay una persona que tenga toda la información. O sea, el dueño de Bitcoin o el que creó Bitcoin no tiene el poder de las cuentas de Bitcoin. Nadie lo tiene. Ese es el chiste de eso y por eso a tantos gobiernos y a tantos bancos les da miedo porque es quitarle el poder justamente a las personas que tienen el poder. Entonces, por ejemplo, ahorita WhatsApp, ¿no? WhatsApp, al final de cuentas, Meta, tiene la información de todos los números WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que WhatsApp puede vender esa información al gobierno, puede colaborar con el gobierno para poder restringir la privacidad de las personas y eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Telegram ahorita? Que está aceptando números que están descentralizados que puedes comprar a través de Fragment. Que te digo, es una plataforma que te vende el número pero Fragment no tiene los datos del número. El número una vez que te lo dan es tuyo y ya. Entonces, la neta está padre que puedas tener esa opción de tener números anónimos. Está padre, pero eso obviamente va a hacer que Telegram sea más turbio, que puedas comprar con mucho dinero muchos números y puedas hacer scams y estafas y cosas muy locas. Al final de cuentas, el anonimato tiene sus cosas buenas pero también sus cosas malas que es que la gente puede hacer cosas más ilegales o más feas sin consecuencias porque nadie sabe quiénes son. Entonces, te digo, tiene sus cosas buenas pero también sus cosas malas. Vamos a ver cómo avanza esto pero el tema de privacidad y todo esto es un tema bastante fuerte ahorita. Entonces, pues nada, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este. Tal vez voy a hacer stream de 4 a... No, ni siquiera, no me va a dar tiempo de hacer stream hoy. Nos vemos en el próximo y adiós. Bye.